para miren estamos dentro del mercado que se quemó voy a ir a enfocarles acá vamos a ver si nos metemos en problemas pero miren yo no sé si ya les había grabado algo en este punto específico pero quiero mostrarles cómo está el mercado se supone que hicieron todas las medidas específicas habidas y por haber por cierto ya limpiaron miren está bien bonito todo por acá chula chula antes estaba muy sucio está bien limpio ya hicieron las medidas y muy pronto muy pronto se va a empezar a construir según tengo entendido así que señores muchísimas gracias por la paciencia que se ha tenido miren ahí está todo 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 cómo está la situación ahorita por allá pues estaban las ventas antes de los demás que se hacían allá y por acá es la entrada donde están la onda de las flores la onda de los zapatos y cosas y acá era donde se metía uno a comprar lo que era la juegos y cosas así y cosas también por acá había todo lo que era de jarcía y había zapatos había todo entonces pero hoy todo esto se ha movido prácticamente aledaño a lo que es el parque menéndez a lo que es la calle principal que está afuera y por el parque colón así que si usted quería venir también los cocteles de acá está en el parque menéndez y varios puntos específicos se han ido moviendo a diferentes partes estratégicas que usted pero con el tiempo creo que usted ya lo sabe pero sólo quería mostrarles cómo estaba la situación de el mercado para que vean cómo está así que señores muchísimas gracias hay después les enfoco más porque ahí andaban los policías y la seguridad y no voy a hacer que nos quiten el teléfono porque pues no sé si está legal o prohibido grabar por acá porque sin la verdad que a las zonas pues no es bueno identificarlas ni enfocarlas porque ellos andan haciendo su trabajo de cambio acá estamos en una calle pública podemos grabar y enfocar lo que nosotros deseamos y cómo estamos campeón no ha pasado Gracias por ver el video.